Creo que este sujeto va a estar enorme Hola chicos, aquí no leo Rienel reportándome en un nuevo video review Y esta vez les traigo el último, si el último De Marvel Legends Infinite Series Build a Figure Collection Ring Goblin, el U-Ultimate Y bueno, es la última figura Ya la es la cabeza, ya es básicamente toda la colección Bueno, casi toda Y este es el paquete De Spawn of the Symbiotes Este es Toxin por mala situación Yo preferiría a Carnage, pero encontramos a Toxin y pues ya ni modo Trae ahí esta misma imagen Y dice, está habletando en el cuerpo de Dibrok El demente Dibrok a Pod ¿Podrá despedado a Toxin sobrepasar la velocidad del violento Carnage? Yo digo que no, porque Carnage está mejor Que mala pata Y bueno, básicamente es la figura esta Si, la acabo de desempacar, por eso está así todavía Y... El build a figure Está completo Bueno, trae el fuego Y la cabeza Ok, la review no es ahorita Pero una vez vamos a armarlo Básicamente esto va aquí Así Así Y ya Wow Y la cabeza va aquí ¡Ay, Dios mío! Está enorme Bueno, no cuéntenos ¡Ay, Dios mío! Está enorme Está enorme Sí, es este Se cayó Bueno Y bueno, este es Toxin Vamos a ver básicamente Este no tiene accesorio Bueno, sí, uno El mundo me odia Bueno, no saben por qué Pero luego les contaré mi historia Otra trágica historia Trae esta simbiótica Ay, no, aquí no va Básicamente va aquí Y ya Esta figura No se me gusta Pero Es la que más No me gusta de todas Se me hace raro Hacer la review de esta Pero Estos son los detalles ¿Por qué creen que no me gusta? Parece un conejo Y Sí Soy un conejo Simbiote No me gusta sinceramente Esta figura Pero Y aparte es muy simple Digo, ya sé que Toxin es así Pero No me gusta No me gusta Y bueno, básicamente Esta figura Este Trae unas manotas Y unas garrotas Y de Ah Sí, el Anti-Venom Sí, el Anti-Venom Tiene la misma Es el mismo molde Ya lo hablaremos Cuando haga su review Ya lo hablaremos Hoy Creo que de spoilers Eh Ya Ya hablaremos de él Muy pronto, muy pronto Ah, no Sí, la de Avengers La de Will the figure Thanos Pero bueno Las articulaciones de esta figura Son Esta De De ¿Cómo se llama? De bíceps Y Pues Dobla articulación en los codos En las manos Ah No me gusta esta figura No sé por qué estoy haciendo la review No me gusta Esta mano está como que más cerrada que esta A menos que haya venido así empacada Eh No me hagan esto Tiene la misma articulación Tiene movimiento de torso Así Hasta arriba así Y todo Y sí Aquí se despinta Ah De cadera En las piernas En el muslo En la rodilla Tiene doble articulación Ay Vuela nuevo Es que lo acabo de desempacar Todas Siempre las desempaco Luego luego que voy a hacer la review Y luego las vuelvo a meter Esta cosa Pantorrilla O no sé Antepie Como se le diga Básicamente son como Zapatos O botas Yo que sé Ah Esta figura No me gusta Bueno ya Ya Tranquilo Tranquilo Ah Cálmate 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 Ok Después de eso Es una buena figura Nada más porque es un simbiote Y los simbiotes Me gustan mucho Y sí Tiene articulación en la cabeza Así Y puede Hacer exorcismo Contrabajos Pero puede hacer exorcismo Y sí Esa es la figura Básicamente Y las articulaciones Pues me gustan Pero Están medio flojas Algunas Así que vamos a darle Un cero Porque no me gusta No es cierto No es cierto No es cierto Vamos a darle un 7 Sí un 7 Y básicamente Bueno de Detalles Es obvio Lo que le voy a dar Le voy a dar un 6 Porque básicamente Digo Sé que toxin es así Pero No me gusta Y simplemente Por el hecho Que no me gusta toxin Pues no le voy a dar un 10 Oh sí Dios Al superior Pues era mi favorito Y le di más calificación Eso también argumenta Digo Eso también ayuda Y tiene movimiento de cadera Sí Sí lo sé Está horrible No me gusta No sé por qué Ustedes en el review Incluye el instructivo Como todas Lo único que Es que Veanla Con el simple hecho De verla No sé Siento así Está fea Pero bueno A quien le guste Pues cómprensela Yo no puedo decir Que la compren Porque a mí no me gusta Y es la que más hay En las tiendas Qué bonitos Sí Este Yo prefiero Haber encontrado A Carnage Porque Si hubiera encontrado A Carnage Ese sería mi favorito Pero no sé Como no encontramos Pues sería Superior Y bueno Yo soy Digo